Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de venta de arbolitos. Vamos a ir rápido porque la cámara me está fallando y no quiero que me deje así un poco vendido. Entonces vamos a empezar de lo más barato, lo más caro. Lo más barato, lo primero que os voy a presentar es esta pequeña piracanta. No es una piracanta cocina ni una piracanta angustifolia. Es una piracanta soleil dor, sol de oro. Es la del fruto amarillo de un amarillo oro precioso. Las he visto hace muy poquito en vivero. Hasta ese momento las tuve que comprar en Alemania porque es que para mí fue imposible encontrarla en España. Así que estas son piracantas soleil dor, sol de oro. Esta se va a llenar de flores. Esta cuesta ocho euros, esta chiquitita. Chiquitita pero ya el tronco tiene un grosso. Está plantada en Akadamein Kiryu. Bueno, espérate, voy a hacer un poco más de promoción, que me queda corto. Está plantada en Akadamein Kiryu 100%. La maceta es de plástico redondo, no tiene ningún valor, pero está plantada en Akadamein Kiryu 100%. Está trabajada de raíces, tiene un sistema radicular radial. Tiene muchas raíces finas, muchísimas raíces finas. Ya lo veréis cuando lo trasplantéis. Podéis acompañarlo, por supuesto, también de un kit de bonsai de cultivo en coladores para hacer una virguería. Piracanta soleil dor. Piracanta sol de oro. Se va a llenar de flores ya. 8 euros. Luego está su hermana mayor para los amantes de las cascadas y de las semicascadas. Fijaos qué pedazo de ravichi tiene aquí. Y se está llenando totalmente de flowers. Tiene flores aquí, tiene flores aquí, tiene caída, tiene las ramas alternas. Las raíces ya veis también que tienen buen grosor. Está plantado totalmente en Akadamein Kiryu y la maceta es de barro. Fijaos cómo está de raíces la piracanta. Las piracantas son árboles súper fuertes, son arbustos súper fuertes y no dan ningún tipo de problema. Así que esta piracanta, que ya tiene su macetita de barro de toda la historia, la vamos a poner en 12 euritos. Luego tengo estos tres ravichis de piracanta. Son tres esquejes de piracanta también trabajados de raíces, no tienen pivotantes y están plantados en Akadamein Kiryu, en una maceta de entrenamiento tokoname del número 6. Pero la particularidad, la peculiaridad de esta piracanta es que no es coccinea, no es angustifolia y no es soleildor. Es una piracanta tetón nana. Es una piracanta ideal para mames y shohin porque el tamaño de la hoja, el tamaño de la flor y el tamaño del fruto es mucho más reducido. Aparte compacta muchísimo el follaje. Os voy a enseñar la madre de este arbolito para que conozcáis la piracanta tetón nana. Algún día la trabajaré. ¿Veis? El tamaño de la hoja que da es ridículo. El tamaño de los entrenudos es súper pequeño también. Es una variedad muy rara. Yo se la conseguí comprar a Sebastián Fernández porque no la había visto nunca. Y es tan pequeña la hoja y es tan compacto el entrenudo que me resulta difícil trabajarlo y ramificarla. Entonces, claro, es un árbol ideal para hacerlo en pequeño tamaño. En shohin y en mames podéis hacer virguerillas con esta piracanta. El color del fruto es naranja. No es naranja como la piracanta común, la cocinia, pero tampoco es amarillo como el soleildor. Es un término medio. Es un ámbar, más o menos. ¿Veis que están floreciendo? Florecen todos los años, fructifican todos los años y yo creo que está muy bien. Como tienen tres rabitos, pues 15 euros. La maceta. La maceta es una Tokonama de entrenamiento japonesa, plantada en la Carmen Kiryu. Trabajo de raíces. Tienen los tres plantones, los tres plantones, con todo 15 euros. Piracanta, tetón, nana. Ahora vamos a ver un pinito. Este es un pinus pinea, igual que el de que el de el pino Monsaicero. Este lo plantamos mi mujer y yo. Lo plantó en realidad mi mujer de piñón hace ya, pues tiene que ser ya cinco años por lo menos. Cinco años por lo menos. Lo que pasa es que ha estado siempre aquí. Este árbol lo hemos plantado nosotros de piñón. Lleva cinco años aquí. Le hemos puesto esta maceta de barro que es artesanal, muy porosa. Está marcado aquí como pino B, para que nadie se confunda. Y fijaos que ya está ramificando. Ya está ramificando. Tiene su rama de sacrificio larga. Para hacer algo muy pequeñito aquí, todavía es flexible. Todavía es muy flexible. Quien quiera lo puede alambrar y puede hacer su, si lo quiere hacer de Ponsaicero, si lo quiere hacer grande, o lo que sea. Pinus pinea plantado totalmente en Akadama y en Kiryu. 50% Akadama, 50% Kiryu, porque es un pino. Estas macetas, ya os digo, son muy porosas y transpiran muy bien. Aunque no sea una maceta de exposición, pero son grandes macetas de cultivo. Y este lo vamos a vender en 15 euritos. Ya tiene un tamaño, aunque no sé si el demás se aprecia. Pero fijaos mi mano, que ya la maceta es una maceta grande y tiene espacio. Lleva aquí ya, pues eso, sobre cinco años desde que era un piñón. Este es uno, este es el B y este es el A. ¿Veis? Tiene aquí sus ramas largas. Tiene aquí un poquillo de la cícula vieja de años anteriores que la va tirando, la va purgando. Y fijaos la brotación nueva, cómo van saliendo ya las velas con las brotaciones nuevas. Estos árboles están muy bien, están increíblemente sanos y ya os digo, es una producción, es una creación nuestra desde semilla de hace cinco añitos. Totalmente en Akadama y en Kiryu trabajado de raíces. Todo, todo. 15 euros cada uno. El B y el A. Bueno, y el último árbol de hoy es un árbol que pretendía trabajar para mi colección particular, pero es un árbol que necesita trabajo en madera muerta. Ya sabéis que yo no trabajo maderas muertas porque no me llama la atención. Pero yo os lo pongo aquí y espero que vaya a una buena casa, porque es un árbol que a mí realmente me gusta. Se trata de un granado neyikán de un tamaño, pues fijaos en la altura que tiene. Y lo gracioso es que el nevari es espectacular. Aquí se nota poco porque está muy enterrado, pero es que es totalmente un nevari. Es un nevari con madera que asciende. Mirad, tiene muchísima madera muerta para trabajar. ¿Veis? Y luego tiene aquí, esto por ejemplo, de aquí es una vena viva que llega hasta esta ramita trasera. Esta pata de aquí es otra vena viva que alimenta a esta rama. Aquí fijaos esta la fuerza que tiene. Y es totalmente, sube totalmente en espiral. Es totalmente en espiral como los granados neyikán. Tiene mucha madera muerta para trabajar por si alguien tiene una máquina que quiera darle juego. Tiene mucha madera muerta. Fijaos por aquí. ¿Veis? Todo esto es madera muerta que aquí podéis trabajar, podéis entreteneros. Y es un granado neyikán. Todos los años da flores, todos los años da frutos. La maceta no es de buena calidad, no es una gran maceta, pero a mí me gusta mucho. Me parece una maceta muy bonita. De hecho, yo se la pensaba dejar como maceta definitiva. Y está, por supuesto, plantado al 100% en Akadama y en Kiryu. O sea, 70% Akadama, 30% Kiryu-Suna. Es un árbol súper potente. Quien lo compre, tú que lo vas a comprar. Cuando te llegue lo vas a ver y te va a gustar. Pero el día que lo trasplantes y lo saques de esta maceta y veas el Nebari, te va a gustar tanto que te va a gustar mucho. Te va a encantar. Es totalmente un Nebari circular. Espectacular. Es absolutamente espectacular. Es espectacular. Y este lo voy a vender en 50 euritos. 50 euritos. Granado neyikán. Totalmente ya hecho en espiral, con mucha madera muerta para trabajar. Es un Nebari bestia. Es una bestialidad de Nebari. Bueno, pues estos son los arbolitos que pongo hoy a la venta. Ya sabéis que me estoy quitando todos mis proyectos y arbolitos. Y bueno, espero que os gusten. Espero que compréis mucho, muchísimo. Y yo ir quitándome responsabilidades de riego porque el verano aquí es muy fuerte y yo cada vez tengo menos tiempo. Así que, en cuanto esté este vídeo colgado en YouTube, empezaré a poner los productos en la tienda. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.